Bueno, te vimos en Paraguay con Farsantes, que me encantó tu papel, era como más tierno porque el anterior era muy agresivo, ¿verdad? El heredero. El anterior era un villano y este año me tocó este Pedro, que la verdad es un personaje entrañable, que quiero muchísimo. Yo sentí muchísimo cuando se fue. Yo también, yo también, pero bueno, se tenía que ir.